bienvenido raza a un nuevo vídeo vamos a decirle daño a la ballena ártica este nuevo mostrito que es buena para las armaduras las trampas en solo las trampas rally a hice un vídeo y si quiere ir a checar entonces hicimos varias comparaciones como 10 más o menos para que usted se le facilite por si no tiene algún héroe tengas muchas formas de atacarlo y se le bastante daño las armaduras claramente depende a veces si tienes armaduras azul morada doradas pero aquí te voy a decir que pega más para que tú le ataques y lo mate rápido realmente el cristal de alma creo que es el más complicado de conseguir este parece que va a ser ultra raro si no me equivoco y pongo unos comentarios bueno pues las primeras pruebas que yo hice fue con los mágicos normales recuerde que se ataca con mágico este equipo se utiliza en casi todos los monstruos que atacas con mágico estos héroes claramente siempre lo va a utilizar y pues tenemos que hacer la primera prueba con ellos se le quitó 26 puntos 51 por ciento pero te doy avisando que no es el que pega más claramente aquí como veas en el vídeo hay otros que pegan más que esto ay wey dirás tú a poco si hay uno que pega más así es hay uno que pega más lleva a depender que si lo quieres probar o tienen los héroes hay dos más creo que hay dos más que pegan más que esto bueno pues aquí 23 por ciento claramente que se quitó la encendadora se puso sabio de viento y va y claramente del otro bajo casi 3% y todo lo vamos a comparar y acá se destacó diferente ya se puso otro héroe viene siendo la del pescadito ese no recuerdo cómo se llama el sabio de viento y cerradora y primadona y un poco de salud motivo hay muchísimas pruebas que hice y te la vamos a comparar toda la vamos a poner la foto de todas entonces aquí pues sería los normales y creo que ganó el mágico que todo el tiempo utilizamos entonces que hacemos una comparación de estos tres claramente el mágico normal el básico que utilizamos todo el tiempo es el que le va a hacer más daño así que ya va a depender de ti si tiene lo si no tiene la encendadora tienes el sabio de vientos vas a tener varias opciones pues para que para que le chingue las nalguitas de esa vallana artista entonces vamos a ir ahora con nosotros a este nivel 2 vuelvo a repetir los de p se utilizan más 3 y 4 para porque los meses te hace mucho daño el el mostrito entonces la mente hice dos pruebas que son los que quitaron más aquí le pusimos hijo la luz tras gol con el pescado en cenadora y primadona 19% lo hicimos un ataque ya le quitamos más realmente borren muchas imágenes quería poner las imágenes que le habían quitado más entonces fue este que le quito 23 puntos 64 por ciento ya comparando con el otro pues que hay bastante comparación ya así calamos los dos y checamos los dos pues claramente el otro tiene más 4 por ciento más y así comparamos los de ps con los de mágicos normales pues la gran diferencia es de casi un 3% entonces tienes mejor los mágicos normales pero acá tienes el hijo de la luz por si acaso no tienes el trago no tienes alguno pues por eso estoy diciendo que te vamos a dar muchísimas opciones bueno pues ya pasamos a todos los héroes directamente para que usted sepa cuál es que pega mejor ya bien el mágico diferentes aquí varias opciones hay 37 más o menos como 10 opciones tienes tú el primero el 26 por ciento segundo 23 por ciento 22 por ciento solamente son contraigo los demás que viene viene siendo con hijo la luz 19 puntos 91 23 puntos 64 23 puntos 45 aquí viene la prueba que yo te hice que pega un poco más que viene siendo el trago el sabio de viento elementalista en cenadora y primadona ahí va a quitar un poquito más nada más que el primero que es 26 puntos 88 claramente no me podría quedar con las ganas de probar con físicos 8.52 no lo vayan a calar igual que yo ya sabe deja tu fácil like por esa energía que me gasté y acá se le quitó 19 puntos 69 ya que nube siendo con cara rosa por la ps y todo eso puse dos de ps el equipo 19 96 y acá viene el que le hizo más daño de todo esto raza de todo esto que fue viene siendo trago dinamita sabio de viento elementos sabio de viento mentalista generadora y reina de nieve si te das cuenta casi es parecido el primer equipo pero este es el macheto el último 26 punto 95 por ciento no viene siendo ni con prima donna es un cambio nada más de la parte de abajo si te das cuenta nada más se quitó a la prima donna y se puso la reina de nieve fuego con agua con hielo tierra viento y el trasgo no ven siendo como bombas entonces no sé si sea por la combinación pero es el que equipo que le quitó más así que ya si tienes una una de esta armadura mítica pues ya le va a quitar más que yo pero es el equipo más esos tres que están ahí todo va a depender de ti que si eres free to play o ya sabes cualquier tama raza entiende 26 no 95 aquí nos damos con mentiras aquí ya están las pruebas necesarias así que ponte vergas carnal ponte abusado el pg pega más así que vamos a pasar al juego porque también hice otras pruebas para ya terminar el vídeo estas pruebas hice con otro que es este como te digo el que quita más de 26 95 lo tenía que dejar entonces ahí para que lo agarre no no son honrosa entonces acá anduve atacando a nivel 4 con los héroes básicos que utilizan a 194 y luego me hice un ataque con mayormente con los que utilizan con un hijo de la luz son los 68 y acá volvió a ser otro ataque y un 98 entonces estos son nombres para mayormente para él el el faquín nivel 4 nada más con los estos caminos acá con un prima donna y acá en prima donna entienden 1.98 y acá hasta 94 entonces para mí este sería el equipo para el nivel 4 pero hay para que se dé más o menos una idea raza recuerde vaya a ver el vídeo para la armadura fit to play cuál es el mejor que les guste y hay la comparación y ya sepa que héroes utilizar tal a la le ponga en los comentarios cuál te sirve más así ya que pues no se me puede pegar más así o tengo más arriba no sé yo mayormente los los héroes que los tengo un poco marchiados así que en vez de sacar con todo con todo entonces este sería una prueba legal ya que pues hay que hay que probarlo de esa manera entonces ya saben deja tu faquín like suscríbete a un nuevo vídeo adiós